La fe es por el oír y el oír por la Palabra de Dios. Romanos 10, 17. Es tiempo del enlace con la Iglesia Cielos Nuevos y la pastora Narda Aguarachi. Soy la pastora Narda Aguarachi de la Iglesia Cielos Nuevos y quiero invitarle a nuestro culto dominical donde verá la gloria de Dios y encontrará lo que su corazón necesita. Entonces le llevaron unos niños para que pusiera las manos sobre ellos y orara, pero los discípulos los reprendieron. Entonces Jesús dijo, dejen que los niños se acerquen a mí, no se lo impidan, porque el reino de los cielos es de los que son como ellos. Y luego de poner las manos sobre los niños, se fue de allí. Amén, hermanos. El reino de los cielos es de hombres y mujeres que tienen un corazón de niño, un corazón que no odia, que no tiene venganza, que no tiene revancha. Un corazón que olvida la peor ofensa, un corazón que busca agradar al Padre. Así son los niños, el niño es generoso, es humilde, es bondadoso. Los pequeños son inocentes y dice el Señor Jesús que tú y yo debemos ser como ellos para poder entrar al cielo. El diablo nos ha robado la inocencia, el diablo nos ha robado el gozo. El diablo nos ha robado la alegría de vivir en esta tierra, acompañado de la familia. Por eso es que muchos están enfermos, en pecado, en dolor y otros llenos de soberbia y de tristeza. Dios ya no quiere eso para nosotros. Él ha tenido planeado siempre bendecirnos, amados. Para que tú y yo podamos ser bendecidos, necesitamos buscarlo y humillarnos. La manera que Dios ha pedido a su pueblo que lo busquen es en ayuno y oración. Por eso toda la iglesia se prepara para ayunar. Todos nos preparamos para glorificar a Dios y buscarlo de corazón. Jesús mismo dijo en Mateo 6.16 Cuando ayunen no pongan la cara triste, como los hipócritas, porque ellos desfiguran sus rostros para mostrar a los hombres que están ayunando. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Cuando ayunemos hermanos, hagámoslo de corazón, humillándonos delante de nuestro Dios. Porque dice el Salmo 34.18 Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu. Muy cercano a ti está el Señor Dios Todopoderoso. Tú que tienes abatido el corazón, Dios está cercano a ti para ayudarte, para consolarte. Confía en Dios con todo tu corazón. Dios no ignora los reclamos de sus hijos. Él no ignora nuestras peticiones. Nunca nos negará su misericordia. Entiéndelo bien. El ayuno tiene un valor espiritual grande si lo haces de corazón, si ayunas con fe. El ayuno debe significar para aquel que lo practica una disciplina espiritual, un sincero sometimiento y rendición a los designios y a la voluntad de Dios. El ayuno hermanos es un derramamiento del alma delante de Dios que va a fortalecer nuestra fe y nos va a dar santidad interior. Nunca el ayuno debe ser un evento religioso o algo ceremonioso. El ayuno tiene que ver con el corazón mismo del hombre y de la mujer. El corazón del hombre se une al corazón de Dios. Por eso debemos ayunar creyendo en Dios con todo nuestro corazón. Personalmente creo que Dios siempre responde a la humillación de sus hijos, a la aflicción del alma cuando se le busca sinceramente. Recuérdalo bien, Dios siempre conoce el corazón de sus hijos. Por eso el Salmo 34 dice, Él está cercano a los quebrantados de corazón para salvar a los de espíritu abatido. Grandes batallas han sido ganadas con el ayuno acompañado de oración. Por eso Dios nos está pidiendo a nosotros, ayunen, oren, búsquenme. Porque la única manera de ganar las batallas es conmigo, dice Dios. Si ustedes pelean solos perderán, pero conmigo tendrán la victoria. Estamos cansados de luchar solos y ya no podemos más porque nos faltan las fuerzas. Por eso necesitamos la ayuda divina, necesitamos la ayuda de Dios. Y la única manera de ser revestidos por el poder que viene de lo alto es ayunando, es orando. Amén, iglesia. Hoy debes tomar una decisión, buscarlo a Dios ayunando. Grandes proezas hará Dios. Milagros te esperan si ayunas de corazón. Buscándolo con fe y con adoración. Como dice el Salmo 51, 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no desprecia a Jehová. Recuérdalo siempre. Todo corazón contrito y humillado jamás será despreciado por Dios. Amén. Ya todo está listo para que la iglesia ayune. Pero no lo hagas por obligación. No lo hagas porque alguien te está mirando. Hazlo porque necesitas ayunar. Porque necesitas romper toda atadura. Por eso ayuna. Para que Dios obre un milagro en ti. Para que Dios te libere de las manos del enemigo. Por eso debes ayunar. Por eso debes buscar a Dios con todo tu corazón. No desaproveches esta oportunidad. No lo hagas. Queremos verte nuevamente. Lleno de la unción de Dios. Queremos verte alegre, feliz, sonriente. Queremos verte bendecido y prosperado. Queremos verte sin ataduras. Pero la única manera de que ese yugo se pudra. De que esas ataduras se rompan. Esas cadenas se pulvericen. Es con ayuno y oración. Ayuno y oración. Ayuno y oración. Aleluya. Ayunemos hermanos. Anime su corazón y su espíritu. No dejes que el enemigo te robe esta oportunidad. De ser bendecido, prosperado y llevado a la victoria. Estamos cansados de vivir derrotados. Estamos cansados de vivir fracasados. Y la única manera de pasar del fracaso a la realización plena. Es ayunando. Por eso ayuna. Ayuna iglesia. Amén hermanos. Amén. Oh gracias Señor. El Señor nos advierte. Cuando empiecen su ayuno. Unge tu cabeza con aceite. Lava tu rostro. Para no mostrar a los hombres que estás ayunando. Eso es humildad. Y lo que Dios quiere es. Que te humilles. Que te humilles. Y lo único que necesitamos es arrodillarnos. Ungir nuestra cabeza con aceite. Lavarnos el rostro. Para que nadie sepa. Que tú estás ayunando. Sabrán que si a los nuevos. Estén una batalla espiritual de ayuno y oración. Pero aquellos que están a tu lado. Que trabajan. Estudian. Conviven contigo. Tienen que verte de la manera más normal. Tienen que verte lleno de gozo. No ofuscado. No hambriento. Ni renegando. Sino feliz. Lleno de la paz de Dios. Amén. Ayunar hermanos. No solo es abstenerse de comer. Ayunar es entregar el corazón en alabanza a Dios. Entiéndelo bien. Ayunar no solo es dejar de comer. Es buscar a Dios en alabanza y adoración. Dios rechaza la religiosidad. Pero nunca va a rechazar un ayuno sincero. De aquel hombre. De aquella mujer que lo busca con fervor. Por eso el ayuno debe ir acompañado. De un verdadero fervor y clamor. Amén iglesia. Ayunemos amados. Salgamos a la victoria. Venzamos el fracaso. Y obtengamos la bendición de Dios. Amén iglesia. Levanta tu mano y di yo ayunaré. Lo haré. Con todo el corazón. Apláudale al Señor. Hágalo fuerte. Aleluya. Alegrate. Alégrate. Gózate. Dios está aquí. Dios está con su pueblo. Amén. El Espíritu de Dios nos envuelve como un manto. La presencia de Dios entra dentro de nosotros. Vamos a ayunar. Vamos a humillarnos. Vamos a buscar a Dios. Vamos a buscarlo en clamor. En entrega. Totalmente nos entregamos a Dios hermanos. Él obrará un milagro. Él obrará proezas. Él contestará nuestro pedido. Él dará respuesta a nuestra vida. Él dirigirá nuestros pasos. Él sanará nuestro cuerpo. Él restaurará nuestra familia. Gracias Padre. Siga aplaudiéndole. Oh Rey de Reyes. Señor de señores. A ti te alabamos. Te adoramos. Este pueblo está rendido. A los pies del Padre. Gracias Dios. Gracias Señor. Aleluya. Te alabamos amado Dios. Nos gozamos en tu presencia. Santo es el nombre de Jehová. Gracias Padre. Gracias Señor. Hemos venido a adorarte. Hemos venido a glorificar tu santo nombre. Hemos venido a prepararnos para este encuentro contigo. Siete días de victoria. Siete días de batalla. Siete días de conocer la victoria y no la derrota. Amén hermanos. Gloria a Dios. Aleluya. Un pueblo que sale del anonimato y sale a la luz para dar testimonio de lo que Dios es capaz de hacer. Con un pueblo que le ama, con un pueblo que le obedece y con un pueblo que le busca de corazón. Un pueblo que se ha humillado ante Dios. Bienvenidos a cielos nuevos. Apláudale al Señor y tome asiento. Gloria a Dios. Hoy hablaremos del poder del ayuno y la oración a favor de nuestra familia. Mateo 17, versículo 14 al 21. Escuche iglesia. Jesús sanando a un muchacho lunático. Dice la palabra. Cuando llegaron al gentío vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciéndole. Señor ten misericordia de mi hijo que es lunático. Padece muchísimo porque muchas veces cae en el fuego y otras en el agua. Yo lo he traído a tus discípulos, pero no han podido sanarlo. Entonces Jesús respondiendo dijo. Oh generación incrédula y perversa. Hasta cuando he de estar con ustedes. Hasta cuando he de soportarlos. Traedme al muchacho acá. Y reprendiendo Jesús al demonio. El cual salió del muchacho. Este quedó sano desde aquel momento. Viniendo entonces los discípulos a Jesús. Aparte le dijeron. ¿Por qué nosotros no pudimos echar fuera ese demonio? Y Jesús les dijo. Por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo. Que si tuvierais fe. Como un grano de mostaza. Ustedes le dirían a este monte. Pásate de aquí a allá. Y este se pasará. Y nada os será imposible. Amén iglesia. Y termina Jesús diciendo. Porque este género. No sale. Si no es con ayuno. Y oración. Amén hermanos. Escúcheme bien. La falta de fe. La falta de fe. La incredulidad. Es ofensivo a Dios. La falta de fe. El tener un corazón incrédulo. Ofende gravemente a Dios. A tal punto que Dios no tolera a los incrédulos. La falta de confianza. La idolatría. Es abominable. Ante los ojos de Dios. Por eso Jesús. Le dice a sus discípulos. Generación incrédula. Y perversa. Hasta cuando estaré con ustedes. Hasta cuando los voy a soportar. Porque ya no puedo soportar. Tanta incredulidad. Tanta falta de confianza. Lo que hoy día Dios nos dice. A través de su palabra. Es que creamos. Amén. Que creamos en él. Con todo nuestro corazón. No debe haber. Nada de duda. Nada de incredulidad. Mañana ayunamos. Y punto. Lo que suceda después. No nos importa. Tú y yo estaremos ayunando. Hasta obtener la victoria. En el nombre de Jesús. Amén iglesia. Pues no hay problema. Si te duele el estómago. No hay problema. Si la gastritis recrudece. No hay ningún problema. Si tienes hambre. No hay ningún problema. Si alguien quisiera obligarte. A comer algo. Tú ponga a todos en su lugar. Y diles. Yo estoy en comunión con el Padre. Yo estoy en una íntima relación. Con Cristo. No me interrumpan. No me molesten. Déjenme en paz. Amén. Aleluya. Pero tienes que tener. Fe. 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 Si tú no crees. Entonces. Por gusto es. Mejor te vas. Y te comes. Es lo que tú quieres. Pero si tú crees. Si tú sabes. Si tú tienes. La plena convicción. En tu corazón. De que Dios. Te dará respuesta. De que Dios. Romperá todo yugo. De que Dios. Te dará la victoria. Entonces. Hazlo. Hazlo. Humíllate. Delante de Dios. Y búscalo. Amén. Búscalo. Pero búscalo. Fervientemente. No te olvides. Que cercano. Está Jehová. A todos aquellos. Que claman. Y le buscan. Con fe. Amén. Repite conmigo. Y dice. Cercano a mí. Está Jehová. Cercano a mí. Está Jesús. Porque lo voy a buscar. De todo corazón. Apláudale al Señor. Iglesia. Aleluya. Bendito es el nombre del Señor. También entienda. El Señor Jesús. Les dice a sus discípulos. Ustedes no pudieron echar. A este demonio. Porque ustedes tienen. Poca fe. Cuando uno cree en Dios. Nada es imposible. Amén. Si tengo fe. Todo me es. Posible. Lo puede repetir. Si yo creo. Nada. Me será imposible. Si yo confío en Dios. Todo. Me será posible. Amén. Podré echar. Echar ese demonio. ¿Por qué? Porque si se volvió. Resistente. Por mi incredulidad. Ahora. Orando. Y ayunando. Lo echaré fuera. En el nombre de Jesús. Amén. Iglesia. Entienda. Satanás. Y sus demonios. No pueden soportar. La oración. Acompañada. De ayuno. Amén. Eso dice el Señor. Aún. El espíritu inmundo. Más resistente. Saldrá huyendo. Cuando tú oras. Y ayunas. Ahora. Entienda. Se volvió resistente. ¿Por qué? Por tu incredulidad. Por tu idolatría. Por tu desobediencia. Por la falta de fe. Ese espíritu inmundo. Se volvió resistente. Por eso dice Jesús. Este género de demonio. Solamente va a salir. Con oración. Y con ayuno. Amén. Hoy extiende tu mano. Y di oraré. Ayunaré. Pero ese demonio. Se va. En el nombre de Jesús. Dale la gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Mi pregunta es. ¿Qué está dispuesto. A ser un padre. Por su hijo. ¿Qué estaría dispuesta. A ser una madre. Por su hijo o hija. Por su familia. Yo creo que todo. Amén. Nunca. Hacer algo malo. Que ofenda a Dios. Si somos cristianos. Pero la gente. Que no conoce a Dios. Por amor a su familia. A sus hijos. Está dispuesto. A hacer todo. Nosotros. A ir al sacrificio mismo. Si fuera necesario. Pero. Ya sabemos. Ya sabemos. Quien tiene la solución. Para ti. Para mí. Quien es. Cristo Jesús. Amén. Si en el mundo. La gente dice. Soy capaz. De robar. De matar. Por mi hijo. Nosotros. Aquí. En el cristianismo. Los hijos de Dios. Decimos. Yo soy capaz. De orar. Día. Tras día. Y tras día. Y de no comer. 7, 15, 21, 40 días. Para que Dios. Favorezca. Libere. Y obre un milagro. En mi familia. Y en mis hijos. Amén. En mi familia. O en mis hijos. Amén iglesia. Nosotros. No tenemos que robar. No tenemos que hacer daño. A nadie. No tenemos que matar. No tenemos que hacer nada de eso. Solamente. Tenemos que orar. Y ayunar. Orar. Y ayunar. Ayunar. Y orar. Día. Tras día. Y tras día. Y tras día. Hasta ver. La gloria de Dios. Amén iglesia. En esta porción. De la palabra. En Mateo 17, 14. Podemos ver a un padre. Atribulado. Por su hijo. Este joven. Estaba poseído. Por un demonio. Que dice. Le hacía caer. Sobre el fuego. Y otras veces. Sobre el agua. En su desesperación. Este hombre. Llevó. A su joven. Hijo. Donde estaban. Los discípulos. De Cristo. Creyendo. Que ellos. Lo iban a sanar. O a liberar. De ese demonio. Pero se dio. Con una. Ingrata sorpresa. Que no pudieron. Hacerlo. Ahora sabemos. Por qué. Los discípulos. No pudieron. Liberar. A ese joven. Porque tenían. Poca fe. Muchos padres. De familia. En el mundo. Los que no conocen. A Dios. Para ver. A sus hijos. O a sus familiares. Libres. De una situación. Tan dolorosa. Y deprimente. Como es. Ver a un hijo. Desquiciado. O poseído. Por un demonio. Lo intentan. Todo. Solo que en el mundo. Buscan. A brujos. Chamanes. Para psicólogos. Naturistas. Pero ninguno de ellos. Los puede ayudar. Nosotros. Los hijos de Dios. Sabemos. Que el único. Que puede liberar. A nuestros hijos. A nuestra familia. A un hombre. O a una mujer. Que está atormentada. Por un demonio. Es. Jesucristo. El Señor. Amén. El problema es. Que los del mundo. Al último. Se acuerdan de Dios. Ya al último. Cuando ya lo han hecho todo. Y nadie ha podido sanarlos. Y liberarlos. Recién. Se acuerdan de Dios. Eso sucedió. Con este varón. De la Biblia. Hizo todo. Para liberar a su hijo. Y al último. Dijo. Tal vez los discípulos. De Jesús. Lo liberarán. Y como no pudieron. Entonces fue. Y se postró. Delante de Jesús. Como diciéndole. El único. Que me queda. El único. Que realmente. Puede hacer algo. Por mi hijo. Eres tú. Si tú no lo haces. Mi hijo. Entonces perecerá. En manos. De ese demonio. Estaba desesperado. Estaba totalmente. Adolorido. Al ver a su hijo. En manos del enemigo. Como muchos. De los padres. Que pueden estar aquí. Al ver a sus hijos. En droga. En alcohol. En homosexualismo. En delincuencia. Seguramente. Has hecho de todo. Hasta has llevado hermanos. Para que oren. Y no ha pasado nada. Pues mira. Ha sido la falta de fe. De ellos. O tal vez. Tu falta de fe. Pero hoy día. Solo repite. Y di. Yo voy a creer. Por un milagro. Y lo único. Que me falta. Es. Orar y ayunar. Y eso. Lo voy a hacer. En el nombre. Poderoso. De Jesús. Yendo a Cristo. Sanará. Sanará mi hijo. Sanará mi pariente. Ahí ya no hay nada. Que el diablo. Pueda seguir haciendo. Cristo. Tiene la palabra. Cristo. Tiene la solución. Cristo. Tiene la libertad. Para cada uno. De los que están. Atormentados. Amén. Iglesia. Levanta tu mano. Y di. Yo creo en ti Jesús. Y creo con todo. Mi corazón. Apláudale al Rey de Reyes. Aleluya. Gloria a Dios. Escúcheme. Nadie pudo liberar. A este joven. Solo. Nuestro Señor. Jesucristo. Y fue un trato. Directo. El Padre. Se postró. Delante de Cristo. Y le dijo. Libéralo. Ten misericordia. De mi hijo. Pues está. Atormentado. Poseído. Por un demonio. Un demonio. Tan cruel. Que lo tira. En el fuego. Y en el agua. Y solo tú. Puedes liberarlo. Amén. Que quiero decirles. Esta mañana. Que cada uno. De nosotros. Los padres. Los cónyuges. Tenemos que tener. Un trato. Directo. Con Cristo. Como lo tuvo. El Padre. De este jovencito. De la Biblia. Amén. Tú. Te acercas. A Jesús. Y le dices. Todos han orado. Por mi hijo. Y ninguno. Ha podido liberarlo. Ahora te pido. Cristo. Ten misericordia. De él. De ella. De mi hijo. De mi padre. De mi esposo. De mi esposa. De mi hermano. Y obra. Un milagro. Amén. Libéralo. Tú. Libéralo. Y si tengo que ayunar. Lo haré. Tengo que orar. Día y noche. Lo haré. Pero mis ojos. Verán. Tu gloria. Amén. Iglesia. Dice la Biblia. Que Jesús. Fue el único. Que pudo liberar. A este muchacho. Cuando. Reprendió. A ese espíritu inmundo. Con el poder. De su palabra. Amén. Por eso digo. Ante el nombre. De Cristo. Todo espíritu inmundo. Sale. Huyendo. Nadie. Se puede resistir. Amén. Iglesia. Porque el nombre. De Cristo. Tiene. Poder. El nombre. De Cristo. Tiene. Poder. Amén. Dale la gloria. Señor. Aleluya. Bendito. Es el nombre. Del Señor. El nombre. De Cristo. Tiene poder. Y nadie. Se puede resistir. Entonces. Cuando. Vieron. El milagro. Los discípulos. Se acercaron. Intrigados. A Jesús. Y le dijeron. Porque nosotros. No pudimos. Echar. Fuera. Ese demonio. Y la respuesta. De Jesús. Tiene que ver. Con tres elementos. Indispensables. Cuando peleamos. Contra el enemigo. ¿Cuáles son esos tres elementos? Fe. Oración. Y ayuno. Repita y diga. Fe. Oración. Y ayuno. Tienes que creer. Tienes que orar. Tienes que someterte. En humillación. Y ayuno. A Dios. Y así recibiremos. Poder. Y respaldo. De Dios. Amén. Por eso. Iremos. Y le hablaremos. Al demonio. Con poder. Con respaldo. De Dios. Y con palabra. De Dios. Fuera. Espíritu inmundo. Y ese demonio. Saldrá huyendo. Amén. Iglesia. Aleluya. Tres elementos. Fe. Oración. Y ayuno. Creer. Orar. Y humillarte. Ayunando. Someterte. Ayunando. Y así recibiremos. Poder. Y respaldo. De Dios. Amén. Aleluya. Tenemos que tener. Algo en claro. Y no lo olvide. Un verdadero. Cristiano. Nunca puede ser. Poseído. Por el diablo. Puede ser. Influenciado. Sí. Hasta puede llegar. A atormentar. A algunos cristianos. Pero nunca puede. Poseer. El cuerpo. Ni el alma. De un cristiano. Amén. Dilo. Un verdadero cristiano. Nunca. Estará. A merced. Del diablo. Los incrédulos. Ellos. Sí. No pueden. Defenderse. Pero a mí. Nos defiende. A nosotros. Nos defiende. Dios. Cristo. El Señor. Amén. Aleluya. Apláudale al Rey de Reyes. Benditos. El nombre del Señor. En nuestra familia. Tenemos que ver los problemas. Que estamos enfrentando. Pero lo vamos a ver. Desde una forma material. Pero también espiritual. Que problemas tenemos en casa. Empecemos a mirar. Desde un trasfondo espiritual. El enemigo. Está usando. Está influenciando. A nuestros hijos. A nuestro cónyuge. A nuestros padres. A nuestros hermanos. Está convirtiendo. Nuestro hogar. En un campo de batalla. Donde solo hay odio. Contienda. Pecado. Disturbio. Malas palabras. Agresiones. Violencia. Y esto no puede. Continuar así. Amén. Pero ya no vas a pelear. Solo. No vas a pelear. Sola. Por tus seres queridos. Vamos a pelear. Con el poder de Dios. Y vamos a echar fuera. Todo espíritu inmundo. Amén. Tus obras. Satanás. Te las vamos a devolver. Al infierno. Pero ahora. Este pueblo. Aprenderá a tener. Poder. Y respaldo de Dios. Amén. Como. Ayunando. Y orando. Aleluya. No vamos a permitir. Que Satanás. Siga haciendo. Lo que quiere. En nuestra casa. Nuestro hogar. Es un lugar de paz. Es un lugar santo. Un lugar de refugio. Es un pedazo de cielo. Aquí en la tierra. Y el diablo. Y nuestro pecado. Lo ha convertido. Más bien. En un antro de maldad. Pero eso. Termina. Amén. Nuestra casa. Es templo. Del Espíritu Santo. En nuestra casa. No entran borrachos. Así que si tu hijo. Tu esposo. Tu padre. Tu hermano. O alguien de ahí. Es un borracho. Le tienes que decir. Ahora. Horas. Ayunas. Y que Dios. Bote ese demonio. Que hay en ti. O tú y tu demonio. Se irán a dormir. Al parque. Amén iglesia. Y como no queremos. Que nadie se vaya. A un parque. O debajo de un puente. Pues todos. Vamos a ayunar. A su nombre. Dale la gloria a Dios. Aleluya. Benditos. Es el nombre del Señor. No nos distraigamos. Con los síntomas. Del problema. O de la enfermedad. A veces. Estamos tan pendientes. De los síntomas. Y no vamos. A la raíz. Del problema. La raíz. Del problema. Es la enfermedad. Espiritual. Misma. Y ahí. Tenemos que atacar. Apenas empecemos. Nuestro ayuno. Amén. Yo siempre digo. Una antalgina. Cura. O calma. El dolor. La fiebre. Solo es un calmante. Para ser sanado. De una tifoidea. Necesitamos. Un tratamiento. Igual. No vas a pretender. Calmar al enemigo. O adormecer al diablo. Al diablo. Y a sus demonios. Se les echa fuera. Con ayuno. Y oración. Amén. Es decir. Con poder. Y respaldo. De Dios. No vamos a estar jugando. Este ayuno. Este ayuno es. Lo que Dios. Ha anhelado. Para su pueblo. Traerá victoria. Traerá bendición. Nos llevará. De una derrota. A una victoria. Amén. La victoria de Cristo. Aleluya. Gracias amado Dios. No podemos ganar. Ninguna batalla. No podemos destruir. Ninguna maldición. O enfermedad. No podemos vencer. Ninguna dificultad. Ni echar fuera. Ningún demonio. Que esté atormentando. A una persona. Si no tienes fe. Si no oras. Y si no ayunas. Por eso. Ayunar. Creer. Y orar. Amén. Gracias Padre. Hoy. Agache la cabeza. Y diga. Gracias Padre mío. Tú me darás la fuerza. La fortaleza. Y la decisión. Para que yo pueda buscarte. Con fe. En ayuno y clamor. Este es el tiempo. De mi victoria. Este es el tiempo. Que he esperado. Para mí. Para mi familia. Empieza. Un nuevo Kairos. Gracias Padre mío. Estamos dispuestos. A seguir. Tu senda. En obediencia. Y santidad. El Kairos. De Dios. Se manifestará. En nosotros. Gracias. Amado Dios. Hoy pongo. Mi vida. Y la vida. De mi familia. En obediencia. A tu palabra. Amén. Iglesia. Gloria a Dios. Benditos. El nombre del Señor. Que tenemos que hacer. Cuando en nuestra familia. Hay rebeldía. Incontrolable. En nuestros hijos. Que haremos. Cuando en nuestra casa. Hay maltrato físico. O verbal. De uno. O demás. Miembros. De familia. Que hacer. Cuando nuestra economía. Familiar. Está de mal en peor. No alcanza. No hay dinero. Ahorramos. En saco roto. Que hacer. Si en nuestro hogar. No hay paz. A pesar. De ser hijos de Dios. Que tenemos que hacer. La respuesta. Está en Joel. Capítulo 2. Versículo 12. Al 21. Amén. Somos hijos de Dios. Pero mira. Como está nuestra casa. Eso tiene que cambiar. Porque la respuesta. A nuestra pregunta. Está en Joel. Capítulo 2. Versículo 12. Jehová dice. Convertíos a mí. Con todo vuestro corazón. Con ayuno. Con lloro. Y con lamento. Amén. ¿Me escuchó iglesia? Jehová dice. Conviértanse a mí. Con todo vuestro corazón. Con ayuno. Lloro. Y lamento. Rasgad vuestro corazón. Y no. Vuestros vestidos. Conviértanse a Jehová. Vuestro Dios. Porque misericordioso. Es Jehová. Y clemente. Tardo para la ira. Y grande. En misericordia. Él se duele. Del castigo. Amén. ¿Quién sabe? Si volverá. Y se arrepentirá. Y dejará bendición. Tras él. Esto es ofrenda. Y libación. Para Jehová. Vuestro Dios. Iglesia. Tocad. Trompeta. En Sion. Proclamad. Ayuno. Convocad. A la asamblea. Reunida. Al pueblo. Santificad. La reunión. Juntad. A los ancianos. Congregar. A los niños. A los que maman. Salga. De su cámara. El novio. Y de su tal. Amó. La novia. Entre la entrada. Del templo. Y el altar. Que todos los sacerdotes. Y ministros. De Jehová. Lloren. Que digan. Perdona. Oh Jehová. A tu pueblo. Y no entregues. Al aprobio. Tu heredad. Para que las naciones. Se enseñoren. De ella. Porque muchos. Habrán de decir. Donde está. Tu Dios. Y Jehová. Es solicito. Por su tierra. Jehová. Perdonará. A su pueblo. Jehová. Responderá. Y dirá. He aquí. Yo os envío. Mosto. Y aceite. Serán saciados. De ellos. Y nunca más. Os pondré. En aprobio. Entre las naciones. Haré alejar. De ustedes. Al del norte. Y lo echaré. En tierra seca. Y desierta. Su faz. Será. Hacia el mar oriental. Y su fin. Hacia el mar occidental. Exhalará su hedor. Y subirá su pudrición. Porque Jehová. Hizo grandes. Cosas. Y finalmente. Dice tierra. Iglesia. No temas. Alégrate. Y gózate. Porque Jehová. Hará grandes. Cosas. En este ayuno. Jehová. Hará grandes. Cosas. Amén. Se pudrirá todo yugo. Se romperá toda cadena. Se destruirá. Toda maldición. Con oración y ayuno. Venceremos. Saldremos victoriosos. Y recibiremos respuesta. Y milagros. Amén. Iglesia. Dale la gloria a Dios. Aleluya. Oh bendito eres Padre. Gloria a Dios. Escucha hermano. El libro de Jehová. El libro de Joel fue escrito en una época crítica para el pueblo de Israel. Las cosechas habían sido devastadas por una terrible plaga de langostas que destruyó toda la vegetación y hasta enfermó la tierra. No había vino, no había olivo y estos dos elementos representan el gozo y la alegría. Por eso en el capítulo 2 de Joel versículo 12 hay un poquito de esperanza para el pueblo. Como decimos un rayo de esperanza para el pueblo de Dios. ¿Cuál era esa esperanza? La misericordia de nuestro Dios. La bondad de Jehová. La compasión del Padre por cada uno de nosotros. Amén. ¿Cuál es entonces nuestra esperanza? La misericordia de Dios. La compasión de mi Señor. Amén iglesia. Repite y di Dios se compadecerá de mí. Dios se compadecerá de mi familia. Dios se compadecerá de su pueblo. Amén. Y nos libertará. Estamos pasando momentos muy difíciles en nuestra familia, matrimonio, finanzas. Muchos han perdido la esperanza. Muchos dicen ya todo está perdido, acabado. Pero yo te digo no te des por vencido. Vamos a batallar. Amén. Vamos a ir a librar la última batalla. Y esta última batalla será ayunando y orando. Cantando alabanzas y llorando. Cantando salmos y adorando a Dios. Amén iglesia. Amén. Dilo. Hay esperanza para mí. Hay esperanza para mi familia. No todo está perdido. No todo está acabado. Mi esperanza es Dios. Es su misericordia. Solo creeré, oraré, ayunaré y veré la gloria de Dios. Amén iglesia. Siga aplaudiendo al Rey de Reyes. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Si estás pasando momentos devastadores. Donde sientes que la langosta ha devastado todos tus bienes y hasta tu salud. Si tú dices el enemigo me está atacando. Hay una esperanza para ti. Y es la misma esperanza que tuvo el pueblo de Israel. Es la misericordia de nuestro Dios. Amén. ¿Qué tenemos que hacer? Volvernos a Dios. Pero hacerlo de corazón. Amén. Como dice el versículo 12 de Joel 2. Jehová dice convertíos a mí con todo vuestro corazón. Con ayuno lloro y lamento. La palabra convertirse significa volver a Dios. Pero por qué vuelvo a Dios. Para que Dios transforme mi familia, mi hogar, mi matrimonio, mis hijos. Es verdad. Pero también Dios quiere transformarnos a nosotros. Amén. Hermanos no solo necesitamos un cambio en la vida de nuestros parientes. Nosotros necesitamos cambiar. Necesitamos ser transformados. Y para ello Dios dice arrepiéntete y conviértete a mí de corazón. Amén. Para recibir la misericordia de Dios no ignores a Dios en tu familia. Muchos se acuerdan de Dios cuando están en la iglesia. Pero no se acuerdan de Dios cuando están en su casa. En su casa hacen las cosas del diablo. En la iglesia se golpean el pecho. El Señor dice quieres recibir mi compasión y misericordia. No me ignores. Predica mi palabra y sé testimonio en tu casa. Así toda tu familia me buscará, aclamará a mí. Y también se convertirán a mí dice el Señor. Amén. Pero si te ven a ti de mal en peor. Si te ven a ti como un hipócrita. ¿Cómo van a buscar a Dios? No lo van a hacer. Más bien van a rechazar las cosas de Dios. ¿Quién tendrá la culpa? Usted caballero. Usted mi hermosa dama. Ahora pues más que hermosear físicamente nuestro cuerpo. Vamos a hermosear nuestro corazón. Amén iglesia. Es triste. Muchos cristianos buscan a Dios aquí en la iglesia. En su casa culto. Pero lo ignoran dentro de su familia. Eso nunca más lo volveremos a hacer. Porque eso ha causado terrible dolor dentro de nuestra casa. Amén. Aleluya. Aleluya. Levanta tu mano y dice no me equivocaré. Nunca más. Apláudale al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. En segundo lugar. Para obtener la misericordia de Dios. Tenemos que usar todos los recursos. Que Jesús nos ha dado. Y uno de ellos es el ayuno. La fe. Y la oración. Amén. Tenemos que doblegar nuestra vida. Delante de Él. Hermanos. Ya basta de ser títeres. Muñecos en manos del diablo. El Señor. Está con nosotros. El Señor ama a su pueblo. Por eso no podemos seguir. El juego al diablo. Tenemos que volvernos a Dios. Verdaderamente arrepentidos. Buscándolo con fe. Con oración. Y con ayuno. Amén. Aleluya. Pregunto. Si el Señor ha dicho. Que a pesar de las dificultades. Que vamos a enfrentar. Tenemos que orar y ayunar. ¿Por qué no lo hacemos? Para salir victoriosos de ellos. Es que muchos. Simplemente se han convertido. En unos religiosos. Y en unos conformistas. Que no quieren dar un paso de fe. Que no quieren doblegar su carne. Y por eso es que siguen todavía. Gobernados. Con esta carne. Por eso el Señor dice. A partir del momento. Que tú te rindes a mí. Yo dice Jehová. Me manifestaré. En tu vida. Amén iglesia. Entonces. Ya no desperdiciemos. Ni el tiempo. Ni los recursos. Que Dios nos ha dado. Mañana. Ayunamos. Oramos. Y lo hacemos. Con fe. Amén. Habrá victoria. Para nosotros. Dale la gloria a Dios. Aleluya. Mi alma. Te alaba Señor. Finalmente. El Señor. Espera. Un verdadero. Cambio. En nuestro corazón. Este corazón. Viejo. Mal acostumbrado. Será viejo. Pero no enfermo. Amén. Este corazón. Va a latir. Por unos 40. 50 años más. Pero de que es mal acostumbrado. Sí. Por eso. Hasta el corazón. Tiene que estar sometido. A la voluntad de Dios. Amén. Aleluya. Por eso. El Señor. Espera. En este ayuno. En este tiempo. Hermanos. Un verdadero. Cambio. Interno. De nuestra parte. Joel. Capítulo 2. Versículo 13. Dice. Rasgad. Vuestro corazón. Y no. Tus vestidos. Conviértanse. A Jehová. Vuestro Dios. Porque Él es misericordioso. Clemente. Tardo para la ira. Y grande en misericordia. Y se duele. Del castigo. Amén. No basta. Un cambio. Externo. O superficial. Necesitamos. Cambiar. Nuestro interior. Amén. Y para demostrar. Que de verdad. Hemos cambiado. Tenemos que. Perdonar. Cuánto. Dicen. Amén. Tenemos que. Pasar por alto. La ofensa. Amén. Tenemos que. Recibir. A nuestros. Ofensores. Si vinieran. A pedirnos. Perdón. Tenemos que. Dejar. La sed. De venganza. Tenemos que. Humillarnos. Delante de Dios. Así. Demostraremos. Que verdaderamente. Dios. Ha cambiado. Nuestro interior. Amén. En iglesia. Por eso hermanos. Clamemos. Oremos. Ayunemos. No sólo. Para que Dios. Cambie. Nuestra familia. Sino. Para que nos. Cambie. Y nos. Transforme. A nosotros. Repite. Y di. Yo necesito. Ser cambiado. Necesito. Ser transformado. Ayúdame. Dios. Mañana. Inicio. El ayuno. Y lo hago. Con oración. Lo hago. Con fe. Lo hago. Con obediencia. Lo hago. Con entrega. No comeré. Hasta que tú. Me des la victoria. Gracias. Padre. No pararé. De clamar. Hasta ver. Tu gloria. Amén. Iglesia. Apláudale. Al Señor. Y póngase. De pie. Gracias. Señor. Dios. Está prometiendo. Darnos la victoria. Amados. Por eso. El Señor. Tiene palabras. De consuelo. Y de esperanza. Para cada uno. De nosotros. Amén. Y está escrito. Joel 2.21. Familia cristiana. Iglesia. Tierra entera. No temas. Alégrate. Y gózate. Porque yo. Jehová. Haré grandes cosas. Amén. Iglesia. No teman. Hermanos. Dios. 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 Está con nosotros. Ayuna. Busca a Dios. Mientras puede ser hallado. Búscalo por tu paz. Búscalo por tu bendición. Búscalo. Para darle un sentido a tu vida. Por eso es necesario. Buscarlo. En oración. Clamor y ayuno. El Señor. Nunca va a despreciar. Un corazón. Contrito. Y humillado a Él. Amén. ¿Me entendió? Dios. Nunca va a despreciar. Un corazón. Que esté contrito. Y humillado. A Él. En estos días. De ayuno. Vas a recibir. El trato de Dios. Vamos a vivir. El amor. Y la bondad. De Dios. Y lo único. Que te pido es. Que confíes en Dios. Con todo tu corazón. Porque Él. Obrará. Con poder. Él. Él obrará con poder en ti. Él obrará con poder. En nosotros. Que somos. Su pueblo. Amén. Iglesia. Hoy toma la decisión. Más importante. En tu vida espiritual. Dejaremos de ser. Simples. Congregantes. Para ser hombres y mujeres. Revestidos del poder. Y del respaldo de Dios. Que no nos vamos a cobardar. Ni amedrentar. Cuando un espíritu inmundo. O cuando un demonio. Venga. A querernos hacer frente. Más bien. Ellos. Nos temerán. Porque tú ya no serás. Una ovejita cualquiera. Serás un hijo. Y una hija de Dios. Con poder de Dios. Con palabra de Dios. Y con respaldo de Dios. Amén. El enemigo te mirará. Y saldrá huyendo. Porque tú podrás atarlo. Tú podrás echarlo fuera. Tú podrás ordenarle. Y él te tendrá que obedecer. Amén. Iglesia. Dilo. Dios hará grandes cosas. Dios hará grandes cosas. Dios me va a bendecir. Dios me va a bendecir. Me dará su poder. Me dará su respaldo. Gracias Dios. Amén. Iglesia. Adórale. Adórale a Dios. Y prepárate. La victoria es tuya. Aleluya. Gracias Señor. Gracias Dios. En tu amor. Tú me haces tan feliz. Mi corazón se alegra en ti. Si te alegra. Preste mucha atención. Amada iglesia. El ayuno unido a la oración. Es una fuente de poder. Cuando tomamos la determinación de ayunar Lo estamos haciendo humillándonos delante de la presencia de Dios Y sabiendo que Él no rechaza un corazón contrito y humillado Por eso en estos siete días de ayuno Leeremos varios pasajes bíblicos A través de los cuales el Señor nos hablará Nos ministrará y nos fortalecerá Cada mañana tú recibirás por medio de la radio Cuatro textos bíblicos Seis en punto de la mañana Recibirás cuatro palabras Y en esas cuatro palabras meditarás todo el día A través de estas palabras el Señor nos hablará Nos ministrará y nos fortalecerá El tipo de ayuno en el que estamos participando Según la guianza del Espíritu Santo Es un ayuno parcial Duración siete días En este ayuno te vas a abstener De comer todo tipo de alimento A excepción del agua Desde las seis de la mañana hasta las seis de la tarde Estarás meditando la palabra y tomando agua Agua fría o agua caliente No te engañes a ti mismo Si es que después de las seis de la tarde Empiezas a excederte en la comida O toda la noche Empiezas a comer y a comer Para no sentir hambre al día siguiente Eso es engañarte a ti mismo Y eso no le agrada a Dios Porque dice la palabra que Dios no puede ser engañado Por eso ningún cristiano puede pretender Ni engañar a Dios Ni engañar al prójimo Ni engañarse a sí mismo Lo que yo te pido es que comas Una sola vez al día Seis de la tarde o siete de la noche Y no más hasta el día siguiente Amén iglesia Sé que estos siete días de ayuno Marcarán un antes y un después en tu vida Y también en toda la iglesia Cielos nuevos Así como sucedió con Jesús Que fue guiado por el Espíritu Y llevado al desierto Y cuando Él salió Después de un ayuno prolongado de cuarenta días Salió con poder del Espíritu Y de la misma manera Saldremos nosotros de estos días de ayuno Amén Que les pido en el Señor Que aceptemos este desafío Prepárate para conocer el poder de Dios en tu vida Y poder recuperar el amor La pasión y la compasión de Dios Por medio de este ayuno Y por medio de la oración Amén iglesia En los días de ayuno Sugerimos tomar bastante líquido Agua fría y caliente Y la única comida que vamos a comer Es a las seis de la tarde O siete de la noche Y consiste en caldos calientes De pollo Cabello de ángel De verdura Será una cantidad prudente En un plato hondo Acompañado de un pan Y de una taza de té Y de manera condicional Puede usted también comer Una fruta O de lo contrario Un vaso de jugo de fruta O un vaso de leche Amén hermanos Eso es suficiente Para podernos mantener En ayuno Oración Clamor Y humillación A Dios Amén iglesia Va a haber días Donde usted no va a tener La necesidad Ni las ganas De comer Yo le pido Que en estos días Usted se deje guiar Por el Espíritu Santo Si usted siente Que no debe comer Nada Uno Dos Tres días Obedezca A Dios Obedezca Al Espíritu Santo Que lo irá guiando Día Tras día Amén Va a haber usted Va a haber usted Que cada día Que no come No se va a debilitar Más bien Se va a fortalecer Va a estar lleno De fortaleza De gozo De fe Y de poder De Dios Amén iglesia Hoy levanta Hoy levanta tus manos Y di Yo voy a ayunar Hoy determino Ayunar Porque quiero Dejar la derrota El fracaso Quiero tener victoria Quiero ser feliz Ayúdame Dios Ayúdame Adore a Dios Iglesia Levanta tus manos Porque Dios Ha prometido Llevarte De la derrota A la victoria Del fracaso A la realización Plena Para ser feliz 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 Con Dios Y con la familia Amén hermanos Aleluya Gracias Dios A ti mi amado Varón Mujer Si estas palabras Han tocado tu corazón Jesús ha dicho Venid a mí Los que estáis Cansados Y trabajados Y yo os haré Descansar Mi amado Hoy es tu día Ríndele a él Tu corazón Y dile Jesús Ven a mi vida Perdona Todos mis pecados Porque hoy Te recibo Como mi Señor Y mi Salvador Quiero servirte Hasta el fin De mis días Si has hecho Esta oración Lo que tú tienes que hacer Es buscar de Dios Ven a esta iglesia De los cielos nuevos Donde te estaremos Esperando Y encontrarás Lo que tu corazón Necesita Estuvo con nosotros La pastora Narda Huarachi Le recordamos Que este mensaje Es emitido En cuatro horarios Cinco y treinta De la mañana Doce del mediodía Cinco de la tarde Y nueve de la noche Gracias Gracias por el tiempo compartido ¡Gracias por ver el video!